La naturaleza y sus manifestaciones juegan un papel esencial en los textos. Para analizar esta representación, se celebró el Congreso Naturaleza Mena y Naturaleza Agreste en las letras hispánicas. Este Congreso Internacional surge de la necesidad de llevar a la reflexión un tema que sea un tema de nuestra realidad inmediata, como es el de la naturaleza, pero como este tema de la naturaleza se ve plasmado en el texto literario. Además, la naturaleza tiene dos fases, la fase agradable y la fase desagradable, lo que en la literatura se conoce como el locus amuenus y el locus inhospitus. Entonces, ¿qué de esas dos fases o de esas dos facetas de la naturaleza nos dicen los textos literarios desde la época clásica hasta la actualidad? El Congreso se realizó en la sede de Occidente de la UCR en San Ramón y fue organizado por el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales. Y bueno, es un centro de investigaciones que tiene principalmente una preocupación por el estudio de la diversidad cultural del país, de Centroamérica, de Latinoamérica y también de realizar estudios regionales. Esas son como las dos grandes áreas. El grupo de investigación Siglo de Oro Griso de la Universidad de Navarra participó en este congreso. Este grupo colabora con la Organización de Congresos Internacionales y posee revistas científicas que publican investigaciones en torno a las manifestaciones literarias propias del Siglo de Oro. Y nos interesa mucho la colaboración con otros grupos de investigación, otras universidades, otros organismos. Entonces, en este que ahora desarrollamos con la Universidad de Costa Rica, pues es una de esas actividades que desde el principio nos interesaron mucho y muy particularmente en el mundo hispanoamericano. En el congreso se presentaron 39 ponencias de exponentes provenientes de Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana. Bueno, mi trabajo consistió en un estudio sobre la relación de fiesta de 1761 en la provincia de Sonzonate, en San Salvador. Y el objetivo fue justamente ver cómo se representaban algunas loas, esta relación, los grupos sociales que estaban, cómo tenían una relación política, social con lo que iba a ser la monarquía, y cómo este espacio centroamericano que casi no se ha estudiado, justamente también tiene elementos, tanto en lo que era el comercio, todo lo que era la parte social. El congreso analizó áreas temáticas como el espacio y la naturaleza humana, el agua y sus metáforas, representaciones literarias del paisaje, naturaleza y espacios urbanos, entre otros.